¿Qué es el gobierno de la provincia de La Rioja? Es una causa que iniciamos en el día de la fecha en contra del Estado Provincial. ¿Ya había otra antes, anteriormente o no? No, no, no. Hemos esperado lo suficiente. Hemos esperado que con el sueldo de enero se pudiera haber revertido esta situación, que no se ha revertido. De manera que a partir de este momento comienzan las grandes movilizaciones del año 2015 que van a coronar en principio esta noche con el primer festival solidario profundo de huelga en el Club Municipal, allí en el corazón de la chaya oficial. Mientras los patrones chayan con plata, nosotros estamos pidiendo la devolución de los días de paro y estamos exigiendo mil pesos por cargo, tres mil pesos de un bono especial, más los 984 pesos al básico en una sola vez.